Preocupación por decirlo de alguna forma a ver en el mundo del narco en Córdoba porque alguien quiso robarle a alguien al menos unos 30 kilos de marihuana. Estamos hablando de algo que sucedió en la noche de anoche en este edificio de Chacabuco al 200, 261 para ser más preciso. Cuando empieza la noche se escuchan ruidos, una vecina alerta a la policía porque nota en los pasillos una presencia extraña entre el séptimo y el octavo piso. De al menos dos individuos, un golpe que suponía la mujer, habían reventado una puerta. Por cierto, era así, habían reventado la puerta de un departamento. Acude rápidamente la policía, entran al edificio, se dan con un individuo y dentro del palier del edificio ya estaba a punto de escaparse con atención. 21 panes de marihuana, 21 paquetes de un kilo de marihuana compactados ya y fraccionados en un kilo cada uno, 21 kilos. Una máquina de contar dinero y dos cajas fuertes que no sabe la policía hasta este momento que tienen en su interior. Se calcula que debe haber algo de dinero o joyas u oro o más droga quizás. Y además, algunos billetes, pero no tanto, no es tan importante el dinero secuestrado. Es muy poco en comparación de lo que estamos hablando. Dejan una consigna, se empiezan a hacer las pericias, se llama obviamente la policía de narcotráfico. Y esta mañana, con la consigna ya en el departamento, empiezan a ver la zona y se dan cuenta, y atención porque esto va aumentando en curiosidad los datos, que en un edificio colindante habían arrojado 7 kilos más de marihuana, también los panes compactos, tratando de escapar con la droga cuando se ven acorralados por la policía. Probablemente empezaron a tirar, empezó a llover marihuana acá en esta parte de la Chacabuco. Quedaron arriba del techo de un edificio. Y además, un paquete que se destruyó cayó a la vuelta en el patio de un gimnasio que da a los fondos de estos edificios también. Así que en total son casi 30 los kilos de marihuana. En el narcotráfico, evidentemente, alguien quiso quedarse con la droga de otro o fue un ajuste de cuentas, fue una entrega de un dato. Este departamento está alquilado por una mujer. Está viendo la policía qué tipo de vínculo puede tener con la mercancía secuestrada. Pero sin duda es un evento curioso. Si no hubiese sido por esta vecina y por la policía que acudió rápido, probablemente esta droga a esta hora ya está empezando a circular en las calles de la ciudad. Bueno, perfecto. Gracias, Freddy. Y ahí estamos viendo lo secuestrado, ¿no? Los panes de marihuana, la caja fuerte, dinero en efectivo y esa máquina debe ser una máquina para contar dinero, ¿no? Sí, sí, la del izquierdo así. ¿Tienen un nombre esas máquinas? Así se llama, máquinas para contar dinero. Para contar dinero. Bueno, eso fue lo secuestrado más algunos panes que... Algunos de esos fueron reboleados por la ventana cuando estaban queriendo escapar. En esa máquina se cuenta el dinero y se verifica la autenticidad. Ah, eso te dice si es trucha o no es trucha. Correcto. Bueno, contame de la...